¡Puedo pillar! El Patriota, 1789 Latut vuelve a darse a la fuga. Hace tiempo, hace algunos años, Schengen Latut se elaboró el nombre gracias a sus proezas, escapar de la presión de Vicens, luego de la Bastilla y por último de Vicens otra vez. Sin embargo, este se escapó con un grupo de admiradores que querían entrecharse la mano. El grupo se acercó más de lo debido a la estrella de las escapadas que en la última instancia se vio obligado a huir. Ya que se ha vuelto, después del escándalo armado a su favor, el rey lo ha condecorado y ha vuelto a nombrar Nekel de supervivencia en la economía del país. Sí, señor. ¿Adivina la vieja ciudad? Ok. Simplemente te dice un poco lo que se vivía aquí. Republicanismo, violencia. Cachis. Podía pasar. ¿Esto lo puede hacer ahora? Ah, por cierto. Esto no hay mucha gente que lo sabe, pero... Es aquí, ¿no? Si te pones... No sale. Ah, fuck. Es que hay... Hay una animación aquí. Solo que no sale ahora. No sé por qué. Que es para pasar... Desprevenido. Por esta zona. Agarras el carro rollo. Sí, sí. Lleva ayudando aquí todo el rato. Ah, no. No sale. No sale. No sale. Si tu veux rejoindre le culte de Baphomet, tu vas devoir voler deux calices consacrés dans la cathédrale Notre-Dame et me les apporter. Ok. Puede ser. Puede ser. Cuélate Ay, no Bueno, cuélate Descuélate Hostia, hola Yo ya me iba No, no, yo ya me iba No, ya me iba Que encima esos son los que No, no, yo ya me iba No, no, yo ya me iba Adiós Uh, putadón Va, no te rayes Un momento Así está enganchado Y si lo diga soltar Se queda como Vale, sí, sí Pero soltar dónde Cabrón Soltar dónde Hostia Esto no lo sabía yo Normalmente Normalmente Si lo digas a soltar Se suelta PC al poder Me cago a la puta Joder Arno No me sabía yo Este superpoder Tuyo No me sabía yo Este superpoder Tuyo Tío No, momento PC Es que te digo lo mismo Yo me acuerdo Me acuerdo cuando me lo pasé En En PlayStation Que No, no me acuerdo Si cuando me lo pasé Estabas tú Y dije Tío, me acuerdo Cuando Cuando este juego Se hizo famoso Por los bugs Y dije Menos mal Que por lo visto Ya no pasa El problema No son los bugs El problema Es el PC De mierda Que sale todo roto Siempre A la vista A la vista está Míralo En el 1 En PC Ahí en PC En PlayStation No me comí Ni un solo bug En PC Me comí Cientos El 2 En PlayStation No me comí Ningún bug En PC Me comí Cientos En la hermandad En PlayStation No me comí Ningún bug En PC 800.000 millones El Revelation Literalmente Salí volando Y Popeaba todo Picos YOLO En el 4 Lo mismo En el Rhodes Lo mismo En el Unity Esto no me pasa a mi En el Unity Nunca Tío Nunca Es que así Se te quita Las ganas Tío En serio La peña Que jugáis En PC No se os quita Las ganas De jugar Pregunta muy seria A la peña De PC ¿No se os quita Las ganas De jugar Viendo esto? Literal Tío Yo que sé Mira que Yo lo estuve Replanteando Digo A ver Porque tampoco Me han pasado Muchas cosas Pero si en Mi saga Favorita Me voy a comer Tanta mierda Tantas veces Tío Yo me pillo La consola Y come mierda El PC entero Sinceramente Sinceramente Porque esto es infumable E injugable Sabes lo que Te quiero decir Es que Yo que sé Tío Es que No Bueno Ya Ha habido Dos bugs Y uno De esos bugs Ha sido Literalmente Empezar a jugar O sea Uno de esos bugs Ha sido Empezar a jugar Cuando te sale Lo de Ubisoft Presenta Assassin's Creed Unity Ahí Es cuando Ha habido Un bug Que te quedas Como ¿Por qué? Claro Es que Te pasa esto Y dices ¿Ahora qué hago? Tío Es que Es que Se me quitan Las ganas Menos de Tres horas Y he tenido Que reiniciar Dos veces Por bugs Allí hubo Bug Dio un paso Que no debería haber dado Y entonces tuvimos Que reiniciar el juego No te acuerdas Es que No me parece No me parece Normal Es que Yo Y encima Yo Que soy Como Supervivido ¿Sabes? Pues Me pasan Este tipo De cosas Y es que A mí Se me Quitan Las ganas De estar Incluso En directo Ya son Tres directos Que me he ido De mal humor Por culpa Del PC Es que Me jode Me jode Todo Me jode Todo Y ahora Por ejemplo Lo que hacía yo Hace unos años Me he estresado De este juego Venga Vamos a jugar A GTA No es verdad Juego en PC No puedo No puedo ir a GTA Y si quiero ir a GTA A relajarme Tengo que cortar Directo Bueno Pues vamos A Red Dead Pasa exactamente Lo mismo Bueno Pues vamos A Al Call of Buen chiste De verdad Me desanima Cada día Que pasa Me desanima Más El ordenador Es que No Pero si luego Ves Comunidades enteras De De PC Y todos Se quejan Y los pocos Que no se quejan Es como Es que se ve mejor Es que se ve mejor Ya pique coco Subete aquí Lo primero Subete aquí Pedalea un rato ¿Cómo que se ve mejor? ¿Desde cuando un videojuego Se Es Mejor Contra mejor Se vea? ¿Desde cuándo? No Pero Pero es que Claro Puedo jugar A este videojuego A más de mil fotogramas Por segundo Porque Jeje Jeje Es un normal ¿No? Ese es tu problema Que eres tonto Porque si no No lo entiendo No sé tío Yo Tuve unas ganas Tío Hago llamamiento A cualquier Es que Lo peor Me gusta mucho Me gusta mucho El de Los tres troyanos Ahora está muy bien No pero yo que sé tío Es Es que es una putada Porque lo piensas Y dices Tío Yo quiero jugar A mi saga favorita Y no puedo Porque no puedo A la mínima que Que por cierto Voy a poner Esto bien Vale A la mínima que lo intente En PC Está roto Está roto Jugamos al Assassin's Creed Unity en Roblox Y seguramente Estará mejor Porque Roblox Al final No deja de ser un motor Otra de las cosas Otra de las cosas que dice la gente Pero es que en PC Le puedes poner mods No pongo a nada mods Porque si tengo que poner Modificaciones Quiere decir que el juego No es suficientemente bueno Por sí mismo Si pones mods Quiere decir que no te gusta el juego Si transformas Yo siempre pongo el mismo El mismo ejemplo Si para que te guste Minecraft Tienes que hacer todo lo posible Para que no se parezca a Minecraft ¿No te gusta Minecraft? ¿No te gusta Minecraft? Punto Pongo un charlando Por cierto Gracias Es que desde el portátil Se escribe lento Es que ya no O sea No voy a volver al Unity Porque es que El primer bug Pues dije Jeje Pero es que ya el segundo Ya me ha tocado los huevos El segundo ya me ha tocado los huevos Es que ahora ¿Qué hago? No Como veas No Es que no tengo nada Es que no tengo nada Porque como yo no juego a nada ¿Sabes? No tengo el Buah Voy a jugar a esto Que estoy viciado Y podemos disfrutarlo No juego Yo lo que juego Es en directo ¿Y a qué estamos jugando en directo? Pues a la saga de Assassin's Creed Con lo cual ¿Qué tengo instalado ahora mismo En todo el ordenador? Pues Assassin's Creed Bueno También tengo el GTA El cual no puedo entrar Porque si Porque si no Te tiran Todo Tengo el Red Dead Que tampoco puedo entrar Porque te tiran Todo Es que te lo juro No hay plataforma Que más asco me dé Que PC Lo que haré Es ahorraros los casi mil pavos Mediante Yo que sé Jugaremos al teto O algo Y El PC Está muy bien Si vas a jugar Cosas de PC Pero es que yo no juego Nada de PC Nada Vamos a ir a mi Steam ¿Vale? Que Que es donde Más morra ya tengo Porque me van pasando Códigos Y los voy jugando Si me apetece Vamos a ver Que Vamos a ver Que hay por aquí Pararé En cuanto encuentre Un solo juego Que me interese Que me interese Mira El único juego De todo Steam Que me ha llamado La atención Y es un juego Que es un port De consolas Es que Es lo que digo Es que no me Yo primo mucho más El El disfrute Que lo gráfico Pero es que Puedes jugar a esto A 8K A 144 Fotogramas Por segundo No 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 No